El director Edilberto González informó que se viene realizando las coordinaciones necesarias con el MinSA para desarrollar la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano, aclarando que se tenía previsto para la quincena de mayo. Sin embargo, se espera que en los próximos días o inicios de junio se realice dicha campaña. Efectivamente, la campaña de vacunación contra el papiloma humano está programado visitarnos para la quincena de este mes de mayo o a fines. Seguramente que ya no van a estar visitando los encargados de este trabajo. Director, esta vacunación ahora son para hombres y mujeres. ¿Dirigidamente a qué grado están ya ellos? Sí, efectivamente no. Esta vacunación ahora se realiza tanto a mujeres como a hombres y eso está programado para los niños de quinto grado de primaria. Vale recalcar que estas coordinaciones también se han venido realizando con los padres de familia para firmar la respectiva autorización y se resaltó que hasta el momento no se viene reportando casos de dengue en la institución. Claro, toda intervención que hace el MINSA o de salud con los estudiantes es previa autorización de los padres de familia. ¿Y cómo ha visto usted la respuesta de los padres en estos días, el consentimiento? ¿Si han aceptado o de repente fue algún rechazo? Todavía se están alcanzando las autorizaciones. Ya cuando lo tengamos todo listo seguramente vamos a contactarnos también con las enfermeras del MINSA para que ellos vengan a hacer la aplicación. Director, bueno, también usted sabe que hemos sido muy fuertes golpeados por el dengue últimamente aquí en la institución hasta el momento. ¿Se ha presentado algunos casos en estos días porque ha habido un descenso también en ese sentido? En el tema del dengue, bueno, ya no tenemos casos reportados, ¿no? Felizmente que ha ido disminuyendo esa enfermedad, ¿no? Entonces, esperemos que se lleve efectivo ya esta vacunación. Seguramente en estos días ya tendrán la visita de las brigadistas del programa del virus papiloma y vamos a estar muy atentos para ver pues cómo se desarrolla también este tema de la vacunación. Sí, estamos a la espera de la visita de los encargados del MINSA para que se lleve a cabo esta actividad.